Los próximos años serán dorados para XRP. Vamos a exponer la corrupción nuevamente en los Estados Unidos, en este caso no en la SEC sino en la FED. Dow Jones establece un nuevo máximo histórico durante la conferencia de prensa de Jeremy Powell, el presidente de la FED, y es que esto justo ocurrió en el momento en el momento que se dio a conocerse que las tasas de interés no iban a aumentar. Y parece ser que los congresistas se han dado cuenta. Fíjate, el congresista estadounidense Rob Hanna presenta oficialmente un proyecto de ley para prohibir al Congreso y a sus cónyuges negociar acciones. Esto se presenta porque justo cuando se dio a conocerse esa noticia de las tasas de interés, pues parece ser que los ejecutivos o los funcionarios de la FED empezaron a comprar acciones de diferentes empresas. Como hemos visto justo ahora, Dow Jones ha establecido nuevos máximos y eso se debe a que la FED, o por lo menos se han detectado muchas compras dentro de la propia FED. Fijaros, dice, ahora estamos en el momento en que deberíamos prestar atención a si estos proyectos de ley realmente cobran fuerza. El Congreso necesita vender la extensión 4.236, ya sabes, por razones éticas. Y es que juegan con esa información privilegiada y por eso quieren prohibir que los propios funcionarios de la FED y los cónyuges de los mismos a no negociar acciones, ya que están jugando con información que probablemente, bueno, probablemente no, no sabemos los demás y de ahí pues siempre están comprando un precio de chollo para luego vendernos a nosotros esas acciones a un precio mucho más elevado. Continuamos con las noticias y vamos justo a lo que os estaba enseñando antes sobre XRP. Fíjate en lo siguiente, XRP Ledger está listo para convertirse en el estándar de oro, literalmente. 2024-2026, del adiós al dólar, no solamente hay que decirle adiós al dólar, sino también hay que decirle al euro físico, al fiat, o las fichas de oro. La adopción crece, pero más de 1.000 dólares sigue siendo un rayo de luz. 2026-2030, regulaciones claras, bueno, incluso las regulaciones más llegan antes del 2026, la red explota, la demanda se dispara empujando XRP hasta los 5.000 dólares, o hacia los 5.000 dólares, agarraos los sombreros. 2030 en adelante, XRP Ledger reina, oferta limitada, alta demanda, estado de reserva de valor, más de 10.000 dólares. Este es el cronograma que nos establece este influencer para el token de XRP hasta el 2030. Según él, para el 2030 no estamos confirmando en este vídeo que vaya a llegar el precio de XRP a los 10.000, pero según este influencer podríamos estar hablando de los 10.000 dólares para el 2030. Nadie sabe lo que va a pasar en el 2030, por lo tanto es totalmente especulativo. Teniendo en cuenta la utilidad del token y el potencial, podría alcanzar cualquier precio, lo que pasa es que nadie conoce a día de hoy lo que va a pasar de aquí 6 años, que prácticamente estamos en el 2024, faltarían 6 años para saber si realmente se cumple o no esta predicción, aunque el futuro de XRP es brillante como el de Loro. Fijaros conmigo lo siguiente, vamos a ver justo la siguiente noticia, dice, creo que hay una probabilidad del 20% de que este ciclo en la tecnología cripto y Exponential Age sea un ciclo de adopción de todo, dice, en todas partes todo a la vez. Sin embargo, la narrativa precio probablemente superará la realidad, pero para el 2030 todos los pronósticos se irán por la ventana. Bueno, ahora mismo todo el mundo está apuntando nuevamente al 2030, ¿no? Yo prefiero ir poco a poco viendo lo que va pasando, ¿vale? Vamos a esperar hasta el 2024, que en el 2024 tenemos el Burran, supuestamente tendría que iniciarse ya el Burran. Vamos a ver si realmente se inicia en el 2024 el Burran, porque en el 2024 vienen muchas cosas, el ETF de Bitcoin, viene el Halving de Bitcoin, viene la demanda de XRP, vienen muchas cosas importantes y creo que no hay que perderse de vista lo que viene, hay que disfrutar del presente y ya veremos en el 2030 qué precios va a haber. Lo que sí está claro es que, según la adopción que estamos viendo para el mercado cripto, el valor de XRP, al igual que el resto del mercado, no debería ser el mismo. De hecho, si echamos la vista hacia atrás, las criptomonedas hace cinco años no cuestan lo que cuestan en este momento, por lo tanto, debería de ser el mismo aumento e incluso más, porque ahora mismo la generación nueva o la generación joven estamos acumulando mucha riqueza en criptomonedas y se prevé que las siguientes generaciones van a seguir comprando criptomonedas, por lo tanto, es el futuro y podría impulsar mucho más el mercado de criptomonedas. Y última noticia sobre ARK Investment, sobre Casey Wood, que ha vendido 395.000 unidades de Grayscale Bitcoin, ¿vale? O sea, el GBTC, que es el Bitcoin de Grayscale. Fijaros, 12,85 millones de dólares a través de sus ETF de internet de próxima generación de ARK Investment, lo que marca la mayor venta masiva de Grayscale Bitcoin del año de ARK Investment. Bueno, ya sabéis que los grandes peces, o sea, los grandes, iba a decir los grandes peces, las grandes ballenas como Casey Wood están realizando grandes movimientos en todo momento y por eso los precios del mercado son inestables en este momento, hay volatilidad y en esta volatilidad es donde ganan estas ballenas. Así que tener cuidado con el mercado porque al igual que aumenta mucho, rápidamente puede volver a recular y de hecho, pues ahora mismo, si no me equivoco, estamos entrando ya nuevamente en color rojo en el mercado de criptomonedas, tras haber aumentado en el día de ayer gracias a la noticia positiva de la Fed. Fijaros como ADA Cardano se encuentra en un menos 4% y el token de XRP en este instante en los 63 centavos con un progreso en verde de 0,66. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejadme solo un like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.